¿Qué tal gente? Hoy vamos a hacer cerdo a la naranja con chaufa de vegetales. Para esto vamos a utilizar lomo de cerdo. Por aquí tengo medio kilo de lomo de cerdo. Si vamos a retirar esta pequeña membrana es como para que la carne no salga demasiado dura. Retiramos esta parte del excedente. No necesariamente tienes que utilizar esta parte. También puedes utilizar por supuesto la parte de la pierna. Así es como queda. Ahora sí, esto como lo vamos a llevar a freír vamos a empanizarlo también. De hecho vamos a hacer unos cortes relativamente un poco más pequeños. El tipo de corte que vamos a aplicar a esto de la carne va a ser casi como para un bocado. Una vez tenemos de esta manera hacemos este tipo de corte. Esto lo vamos a pasar directo en un recipiente. Aquí es donde vamos a sazonar esto de la carne de cerdo. Y a esto vamos a pasar a condimentar. Le vamos a poner por supuesto toque de pimienta. También le ponemos por supuesto sal al gusto. Si tienes ajos en pasta también le puedes poner. En este caso le voy a rallar yo un diente de ajos. También le vamos a poner un trocito pequeño de kion o también conocido como jengibre. Puedes utilizar por supuesto también kion en polvo. Para esto también vamos a utilizar una unidad de huevo. Ahora sí, esto de aquí vamos a pasar a mezclar muy bien. Como para que el sabor esté totalmente bien uniforme en toda la parte de la carne. Si es importante por supuesto rectificar. En este caso le vamos a adicionar un poquito más de sal. Para que la carne tome bastante sabor. Esto sí es importante dejarlo reposar al menos una hora. Y esto lo vamos a dejar por supuesto en refrigeración. Para esto para la salsa vamos a utilizar dos unidades de naranja. De esto vamos a utilizar solo la parte del jugo. De los cuales vamos a utilizar solo el zumo. Y vamos a exprimir como para detener la pepa. Estoy utilizando un pequeño colador. Esto de la salsa voy a hacerlo en un sartén. Aquí agregamos por supuesto el zumo de dos naranjas. A esto le vamos a adicionar tres cucharadas de vinagre de manzana. También puedes utilizar vinagre normal. Lo otro que le vamos a adicionar va a ser ketchup. De esto le voy a poner también tres cucharadas. Media cucharadita de mostaza. Media taza de agua zancaño. Vamos a adicionarle también toquecito de kion en polvo. Puedes utilizar también kion rallado. Lo otro que vamos a adicionar va a ser páprica. De esto le voy a poner aproximadamente media cucharada. También le vamos a poner por supuesto toquecito de pimienta. Dos cucharadas de azúcar. Puedes utilizar azúcar blanca o azúcar rubia. Esto de la salsa lo vamos a cocinar a fuego intermedio. Aproximadamente unos 10-12 minutos. Como para que se puedan integrar muy bien todos los ingredientes. A esto de la salsa también le voy a adicionar un poquito de ralladura de naranja. Para darle textura a esto de la salsa voy a disolver un poquito aquí fécula de maíz. Un poquito de agua. Y esto de la fécula vamos a estar agregando así de poco en poco. Dependiendo como va tomando textura. En este punto yo lo voy a dejar y lo voy a cocinar. Lo voy a hervir por minuto y medio más. En principal como para poder cocinar a esto de la fécula de maíz. Aquí vamos a hacer la mezcla con el cual vamos a apanar la carne de cerdo. Aquí le estoy adicionando 40% de fécula de maíz. Y lo otro con el cual voy a completar va a ser harina. Va a ser 60%. Esto de aquí lo vamos a mezclar muy bien con esto. Vamos a apanar esto de la carne. Por este lado ya tengo esto de la carne que lo dejé reposando como mínimo una hora. Ahora sí vamos a poner en esto de nuestra mezcla. Vamos a empanizarlo muy bien. Por este lado previamente pusimos a calentar aceite. Y vamos a comenzar a poner esto de la carne empanizada. Tiempo de gocción, tiempo de fritura aproximadamente entre 5 a 7 minutos. Para esto del chaufa como no le vamos a saltear con carne vamos a ponerle algunos vegetales como para también darle bastante textura. Y vamos a ponerle infaltable por supuesto toque de cebolla china. Esto lo vamos a cortar relativamente como si fuera para caldo de gallina. Lo otro que le vamos a adicionar va a ser un poquito de jolantau. Esto le vamos a hacer unos cortes relativamente pequeños cuadros de esta manera. Infaltable también por supuesto kiyo. Entonces sí vamos a solo rallar. Aproximadamente le estoy poniendo un trozo relativamente pequeño. Para esto también vamos a ponerle por supuesto frijolito chino. A esto de nuestro chaufa también no debe de faltar por supuesto huevo. Para esto de la tortilla vamos a utilizar dos unidades. A esto le vamos a poner un toquecito de sal y lo vamos a batir. Para hacer el chaufa es totalmente fácil. Voy a calentar un sartén estilo wok bien. Aquí le voy a agregar un poquito de aceite vegetal. Y voy a cocinar primero el jolantau. Es el vegetal el que se va a demorar más tiempo a cocinarse. Más o menos lo voy a saltear unos 30 o 40 segundos. En este punto le vamos a adicionar por supuesto arroz cocido. En este punto lo sazonamos. Le ponemos un poquito de sazonador. Un poquito de sal. Salsa de soya o también conocido como siyao. Y por este lado tengo el zumo del kiyo. Lo que queremos es nada más la parte del zumo. A este punto le agregamos frijolito chino. Adicionamos también la parte de la tortilla. Cebolla china. Y para finalizar le vamos a adicionar toquecitos de aceite de ajonjolí. Y tenemos listo nuestro chaujo para acompañar. En este punto ya está bien doradito. Aproximadamente le dimos como 8 minutos. Ahora sí vamos a retirar. Si es importante dejarla en colador. Es como para retirar todo el excedente de grasa que tiene. Esto del chicharrón. Ahora sí vamos a poner esto de la salsa. Y vamos a mezclarlo muy bien. Por este lado vamos a comenzar a servir. Vamos a comenzar a emplatar. De base vamos a poner por supuesto nuestro chaufa. Y por la parte del medio por supuesto vamos a poner nuestra carne de cerdo. En salsa de naranja. Y para decorar le vamos a poner un poquito de ajonjolí blanco y ajonjolí negro. Como siempre amigos. Gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber abajo en los comentarios. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau.